Una luz encendida en el barrio de aquel viejo callejón Es un niño que espera ansioso que regresa su papá Y su padre perdido, consumido en el alcohol Olvidado de aquella criatura y su terrible soledad ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? Ya cansado y ansioso, pandidiado de esperar Se encamina a la calle a buscar a su papá Y su padre perdido, consumido en el alcohol Olvidado de aquella criatura y su terrible soledad ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? Pasada del destino que hoy le viene a juzgar Pues su padre sin vida en la calle está Se aleja llorando sin saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Pasada del destino que hoy le viene a juzgar El barrio de aquel viejo callejón Es un niño que espera ansioso que regresa su papá Y su padre perdido, consumido en el alcohol Olvidado en el alcohol Olvidado de aquella criatura y su terrible soledad ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? Pasada del destino que hoy le viene a juzgar Ya cansado y ansioso, pandidiado de esperar Ya cansado y ansioso, fastidiado de esperar Se encamina a la calle a buscar a su papá Y su padre perdido, consumido en el alcohol Olvidado de aquella criatura y su terrible soledad ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? 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 Gracias.